hola amigos del canal que tal pero que todo bien vamos con un vídeo de este vídeo diferente no vamos a hablar de los abonos vamos a hablar de cómo eliminar la plaga de una planta de aguacate es lo primero que decir que hay ciertas plagas que no van a servir como los barrenadores que aquí se ha visto alguna alguna planta pero prácticamente no tenemos esta enfermedad gracias adiós no tenemos no no de momento no no si se han encontrado algunos individuos de estos porque lo vi en el periódico que se habían encontrado y antes no había pero el tema de los barrenadores no los vamos a tocar eso ya está complicado habrá algún método ecológico pero seguramente tienen que ser con veneno y son venenos bastante fuertes pero vamos a hablar de aquí de de productos ecológicos baratos y que funcionan primero aquí estamos viendo estamos viendo jabón potásico es el bote redondo pequeño que se ve como una pasta eso es jabón potásico y lo otro esto que estamos viendo ahora que son los polvos eso es azufre mojable y en el y en el otro lado la lata de blanca que se ve es azufre líquido es lo mismo es lo mismo yo prefiero y creo que da un poquito de mejor resultado el azufre que viene en forma líquida pero es lo mismo esto es azufre para mezclar con agua este que se ve en el paquete blanco que nos va a eliminar todo 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 esto sólo con estos dos productos ya ya tenemos una gran parte hecha por así decirlo primero para los ácaros azufre prueben el azufre yo sé qué tal un compañero de aquí nos dijo que el aceite de parafina también hace algo el aceite parafina pero yo lo he probado y en mí en mi experiencia por así decirlo va mucho mejor el azufre yo recomiendo al suscriptor si me está oyendo que para la próxima haga el su prueba yo no estoy diciendo que sea así pero a mí sí me ha dado un mejor resultado el tema del azufre sea para los ácaros lo mejor que hay es el azufre azufre y si pueden comprar de este de forma líquida que se encuentra en muchos sitios por ahí de forma líquida pues mucho mejor porque vienen las partículas más pequeñas y entonces llega mejor a todo lo que es la planta que vamos a eliminar con el azufre lo que es el la araña roja y la araña cristalina que tanto daño nos hace aquí en las islas canarias pega bastante fuerte es esta plaga y haciendo varias aplicaciones sabemos que con el azufre no hay problema de toxicidad o sea que podemos hacer aplicaciones bastantes aplicaciones que no vamos a tener problemas de toxicidad como con el cobre que ahora vamos a hablar del cobre entonces lo que estamos viendo es esto estamos viendo el azufre que nos sirve para matar lo que es el todo tipo de ácaros acuérdense como todo lo que lo que son la araña lo que llaman araña roja araña cristalina esos son ácaros entonces lo vamos a eliminar con azufre caldo bordelé que lo estamos viendo ahora el paquete blanco este que pone valles blues puede ser de cualquier marca no tenéis que comprar esta marca caldo bordelés que eliminamos con el caldo bordelés producto ecológico también acordémonos que el caldo bordelés esto o caldo bordelés si no consigues el caldo bordelés también te sirve el sulfato de cobre para hacer aplicaciones foliares o sea aplicaciones y foliares por la hoja que eliminamos con esto saneamos un montón la planta de matamos todo lo que son hongos y bacterias al tragnosis lepra un montón de plagas que escamas del aguacatero roña la roña también muchas muchas cosas todo lo que sean hongos y bacterias lo eliminamos con el caldo bordelés que nos quede claro pero tenemos que acordarnos de que el caldo bordelés para repetirlo sólo podemos aplicar de caldo bordelés sólo podemos aplicar hacer dos aplicaciones al año dos tres aplicaciones también decir que como ya he dicho en otros vídeos que ya he hablado bastante del cobre y en estas zonas de por aquí de canarias suele tener las plantas si no has aplica si tú no haces aplicaciones de esta de sulfato de cobre en tu planta porque lo he visto en otra finca en la finca que yo estaba trabajando que en una finca más o menos grande también tenía deficiencia de cobre o sea que estás nutriendo a la planta con cobre y aparte la está saneando un montón y sabemos que el aguacatero peca mucho o sea le es muy susceptible al tema de los hongos entonces este producto va bastante bien hacer dos aplicaciones 23 aplicaciones al año con este producto e ir mirando las los analíticas para que no te dé un exceso de cobre en la hoja acordémonos que el cobre dura bastante en la hoja te puede durar dos tres meses tranquilamente de que tú haces una aplicación de cobre aunque haya lluvia dura dura un par de meses en la planta que si dura está protegida en esa época para tener cuidado para no ser aplicaciones muy recientes si vas a coger la fruta pronto para que lo tengáis en cuenta y el otro producto que vemos que no se ve grabó mucho porque es este bote es esto es esto es jabón potásico jabón potásico que este este es baratísimo lo podéis conseguir en el mercadona viene como para lavar la ropa pero es jabón potásico lo podéis ver en el no sé si ahí se aprecia a leerlo se compra en el mercadona para quien viva en españa en un esto de como no me viene un supermercado por así decirlo en un supermercado de una cadena y se llama mercadón pues ahí lo conseguí es baratísimo mucho más barato que en otros sitios que venden cosas de agrícola y tal pero si no queréis utilizar este utilicéis utiliza cualquier jabón potásico señores jabón potásico esto es un apuntillo un dato que os quiero dar a los que viváis en españa en el mercadona venden venden estos que viene el jabón potásico en forma de pasta es sin conservante sin colorante es sólo jabón potásico viene en concentraciones altas porque es una pasta y es baratísimo que eliminamos con el jabón potásico jabón potásico que eliminamos todo tipo de insectos pequeños ya sea todo tipo de pulgones negrilla cochinilla todos estos chupadores pequeños al para la gente que tenga cítricos que sabemos que los cítricos son muy susceptibles a todos a todos estos insectos a todos estos jabón potásico jabón potásico no tenemos que utilizar si tenemos que lo que tenemos que comprar no es una mochila motor es lo que tenemos que comprar no para sulfatar nuestros árboles con una mochila motor si tenéis un motor de agua y una manguera y tal pues también pero si no una mochila motor que también las hay más económicas y esto lo que necesitamos y haciendo cada dos meses aplicaciones de ésta tenemos nuestras plantas de una manera mucho más ecológica con productos muchos más ecológicos y que funcionan acordémonos el jabón potásico todo tipo de insectos pequeños como por ejemplo negrillas limpia mucho la planta de esa negrilla cochinilla algodonosa todo tipo de cochinilla todo eso lo eliminamos con 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 el jabón potásico para los repito para los que tengan matas de naranja limón que son muy propensas a todo este tipo de cochinilla jabón potásico también está el aceite de parafina también es bastante recomendado nombrarlo no lo tenía aquí se me gastó yo también lo utilizo alguna vez combino jabón potásico con aceite de parafina pero casi que para el aguacate lo más que sé que también hago aplicaciones de esto pero a mí en en esta zona sin embargo en la otra zona de la isla si es muy propensa a tener cochinilla el aguacate es muy propenso a tener cochinilla y nada jabón potásico jabón potásico se puede mezclar el jabón potásico si se puede mezclar con un montón de productos y es más es bastante recomendado porque hasta hasta hace que se te pegue mejor podéis mezclar jabón potásico a no ser que diga lo que diga lo contrario pero se puede mezclar con bastantes productos por ejemplo con abonos cuando tú haces una abonada lo mezclas con jabón potásico y hace hasta que se le pegue más a la hoja de la planta de las plantas entonces tú puedes por ejemplo hacer una aplicación de algas o aminoácidos de forma líquida foliar con con jabón potásico por ejemplo y estás limpiando la mat la planta de cochinilla de todo este tipo y encima estás aportando un bioestimulante como son las algas algas por poner un ejemplo no entonces más o menos yo creo que queda claro para no enrollar mi vídeo sí que sé que todavía quedan algunas enfermedades como son todo este tipo de barrenadores y tal pero bueno son tres 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 armas son tres armas bastante ecológicas o ecológicas todas son ecológicas y que funciona funcionan y nada me gusta compartir datos con ustedes también me gusta pues que cada vez intentar utilizar menos veneno y nada espero que les haya gustado el vídeo y un saludo